Bienvenidos a la Cheveri Feria, la feria móvil que llega a tu barrio cargado de electrodomésticos, computadoras, tabletas y todo lo necesario para remodelar tu hogar. Un espacio para compartir y disfrutar en familia y lo más importante, adquirir productos a precio de feria. Hoy nos encontramos en el barrio Las Nieves, donde dicen que te pintan de blanco. La historia cuenta que en 1942 algo sucedió, tal vez fue una nevada, tal vez creyó granizo, no sabemos. Pero por alguna razón le llaman el barrio Las Nieves. Cuentan en el barrio Las Nieves, en el suroriente de Barranquilla, que antes esto era una finca. Era el paso obligado de las personas que venían del Magdalena, de la Guajira, venían a vender sus productos, a ofrecerlos. Aseguran que en 1942 comenzó a organizarse. Después de tanto pasar por esta trocha, con el tiempo ellos se fueron quedando y se fueron organizando. De ahí en adelante se fue urbanizando el barrio, se fue creciendo, creciendo, creciendo. Que su nombre se debió a un fenómeno natural ocurrido en años de los que no tienen memoria. Una vez me dijeron que fue un día, amaneció el día nublado y cayeron unas gotas de nieve. De lo que sí hay memoria es de las anécdotas de sus habitantes, como Constanza, una mujer quien se hacía pasar por Pitoniza. En otro barrio se le había perdido un burro. Ustedes le preguntaron a Constanza que adivinara dónde estaba el burro. Ese burro lo tienen amarrado por allá en el barrio Seté de Abril. Pero resulta que el señor no estaba hablando del burro, el animal, sino de la base donde se ponen las bateas y eso. A las nieves el tiempo la ha cambiado. Hay que edificios de prestigio, los colegios. Menos la calidez de su gente y su amor por el barrio. En este momento tenemos una cerámica. Con garantía de 10 años. El piso ornamental Gabriela, el metro cuadrado está 17.400. El Aurapán Cereceto Café está en 17.400. Este baldoso, ¿qué digo baldosa? Un baldosón. Me acuerdo de un amigo, sí. El porcelanato importado lo tenemos, el porcelanato B de 60 por 60, solamente en Ferretería Samir, porcelanato sellado, totalmente sellado. Precio de convenio 23.000 pesos. Las nuevas tonalidades de los productos Corona en cerámica, paredes, para baño. Tenemos las tonalidades verde, naranja, azul, amarillo, roja. También las tenemos tonalidades blancas. ¿Y los mejores precios los tiene? Ferretería Samir. Oiga, que bien se lo sabe. Bien, y también momento de descansar un poquito porque hay tantas opciones para disfrutar en la Cheveriferia, que también es el momento también de reposarse un poquito. Bueno, hablando de reposarnos todas las noches, tenemos un buen amigo, nuestro amigo se llama El Colchón, pero dependiendo de la calidad del colchón, usted va a tener un buen despertar o quizás no tanto. Por eso estamos por acá con Ladies, que está con nosotros, bienvenida a la Cheveriferia. ¿Cómo vamos? Excelente. Para dormir bien debe tener ciertas características, por ejemplo, vamos a ver este. ¡Eh! Me fue bien, este está bueno. Por ejemplo, ¿qué características tiene este colchón? Bueno, este es el Apti Z11 de la línea de Spring. El Z11 viene con una tecnología que trae resortes encapsulados, cada resorte viene en su cápsula que le evita los movimientos reflejos. Si te mueves, tu esposa no va a sentir sus movimientos, cada quien va a respetar sus sueños. Si yo estoy buscando hoy para el cuarto de los niños un colchón, ¿qué colchón me recomiendas? Bueno, tenemos el Apti Z de la línea de Spring, un excelente colchón para niños, un colchón que le va a asegurar la correcta posición de la columna a su hijo. ¿Y si se trata de colchones, se trata de...? Colchones Spring. ¡Qué cosa buena! Nosotros seguimos recorriendo la Cheveriferia. Seguimos presentando talento tipo exportación del Caribe colombiano para el mundo. Estamos con Fernanda y con Valerie. Ellas conforman Cruces y están con nosotros para mostrar su talento. Bienvenida a la Cheveriferia. Gracias, es un honor estar con todos ustedes. Gracias a la Cheveriferia por habernos invitado. Con ustedes, Cruces. Sé que ahí en tus ojos tú solo dirás, que estás cansado de andar y de andar y caminar, mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Si te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embargar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que en lo imposible se puede lograr, que la tristeza... Yo sigo recorriendo los diferentes stands y puntos de la Cheveriferia que hoy llega al barrio Las Nieves, entregando diferentes oportunidades. Y ahora nos encontramos con los amigos de Dizelco. Patricia, bienvenida a esta Cheveriferia. ¿Cuáles son esas promociones? ¿Cuáles son las oportunidades que hoy presenta la Cheveriferia en el barrio Las Nieves? Ahora en las temporadas de calor, podemos aprovechar nuestro Mini Espliope, marca propia, un año de garantía, excelente precio. Viene el Mundial de Fútbol 2014 y lo que hay es televisor para que cada quien pueda escoger el que se ajusta a sus necesidades. Excelente marca, Hyundai, tres años de garantía, le obsequiamos el soporte y cuotas súper cómodas. ¿Qué es lo bueno? Que vamos a adquirir nuestros productos fáciles, rápidos, seguros, sencillos, garantizados ante todo y de Dizelco, una excelente empresa. Aquí nacería en este barrio, en el barrio Las Nieves, María Moñitos, pero también debemos destacar a otra María que en compañía de su esposo, Bernardo, crearían el Gallo Giro, una de las cumbiambas más emblemáticas del carnaval de Barranquilla. En estas calles donde se levantó María Moñitos, surgió otra amante de las tradiciones del carnaval, María Núñez, quien hace 63 años fundó con su fallecido esposo la cumbiamba, el Gallo Giro. Le vamos a sacar a uno nosotros, pues, y él estaba sin trabajo en celoizar. ¿Tú sabes lo que saca una cumbiamba? Si usted necesita recursos. Y le he dicho yo, con la sola familia tenemos para sacarlo. Para la época tenían 17 años y la idea de montar su propio grupo surgió luego de que fueran apartados de la cumbiamba la revoltosa por celos de su dueño. Los muchachos necesitaban saber algo, lo llamaban era él, Berna, ven acá le decían, Berna, Berna, ven, ¿cómo es esto? ¿Cómo hago así esto? Y él les explicaba. Entonces, el dueño de Ubaldo Mendoza se fue como en celano, porque él era el dueño de la revoltosa y no lo llamaban él, sino era el Berna. Fue así como empezó a cantar el Gallo Giro, cuya disciplina les ha significado al grupo reconocimientos. Seguimos para adelante, porque tratamos de sacarla siempre bien bonita y que la vean. Que hoy tienen a esta mujer muy orgullosa. Bien, y nosotros continuamos haciendo este recorrido por la Cheveriferia y estamos con la gente de Superpower, porque la tecnología también hace parte de la Cheveriferia, porque muchos están buscando una computadora nueva, un computador portátil o una tableta. Liz, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuáles son los productos que hoy tenemos? ¿Qué podemos obtener hoy con Superpower? Tenemos Combo, Zenfron de 4 GB, 500 de disco duro, lo tenemos en 1.050.000 pesos. El computador viene con su CPU, monitor, mouse, teclado, la mesa, parlantes, la impresora, cámara web y diadema. Y como ahora está de moda el tema de la tableta, que es la tableta digital, que todos los niños quieren tener una, ¿cómo le hacemos para obtener una tableta digital con Superpower? La tablet Titan, que viene con su estuche y teclado, lo tenemos en 300.000 pesos, todo completico. Es una tablet de 7 pulgadas y tiene 16 GB de disco duro. Y tenemos también equipos portátiles, por ejemplo, por acá tenemos un equipo portátil, ¿qué especificaciones tiene? Un portátil HP Pentium, es de 4 GB y 750 de disco duro, tiene un valor de 1.100.000 y viene con licencia de Windows 8. Lo mejor en tecnología está en... Superpower. ¿Cómo se lo sabe? ¿Cómo se lo sabe? Esta es la Cheveriferia. Tanto ha sido el ajetreo, el trajín del día, he caminado tanto que a mí ya me dio filo. No me da pena decirlo, tengo filo. Y por eso también hay una zona de alimentación, estamos con Javier. Javier, bienvenido a la Cheveriferia, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias. Bueno, compadre, cuando uno empieza a dar la vuelta por los stands, se encuentra con este punto tan maravilloso que parece incluso un paraíso, porque a uno después de tanto ver todas las oportunidades de negocio que se tienen, hoy en día a uno le da hambre y ahí como le entramos, ¿qué podemos comer? Bueno, nosotros tenemos varios combos, entre ellos unos combos especiales, los cuales traen manguera, traen chorizo, traen butifarra, traen barbecue y traen mortadela. Y manejamos un combo adicional más pequeño, original, trae cervecero, trae barbecue, trae butifarra, trae chorizo y trae mortadela. Estos productos, como les dije anteriormente, son a base de colorantes y esencias naturales. Lo que te comenté ahora, compatibles con el color, un producto totalmente natural. Nosotros estamos entregando unos volantes a la gente que se acerque, en los cuales estamos dando una oportunidad de negocio, cual es que estos combos para las amas de casa, y nos damos los resultados, ellas compran los combos a un precio y los venden a otro precio. Esto es una forma de ayudar al tema del trabajo de las amas de casa, como impulsarlas por medio de estos productos naturales, para que los vendan y los reguen a las casas vecinas o adyacentes del barrio. Me parece perfecto, lo quiero felicitar, le quedó muy buena la hamburguesa, compadre, y esto es la Cheveriferia. ¡Qué filo! Hablar del barrio Las Nieves no solamente es contar la historia, sino hablar de sus personajes, hablar de los personajes que durante largas horas en la noche juegan dominó, los que interactúan en el parque, conocer un poco acerca de sus colegios y todos aquellos elementos que hacen único y especial a este barrio del sur oriente de Barranquilla. En Las Nieves, fiesta en la calle es igual a diversión prolongada. La música no es lo único que los mueve, el dominó hace lo propio con los más veteranos en el parque. Bueno, más o menos hace como 20 años empezó en el Parque de la Nieve el fuego del dominó. Para los menos ociosos también hay lugar. La construcción del templo parroquial empezó más o menos en el año 44 y ya para el 46 ya estaba finalizada. Aquellos con ganas de superación también tienen cabida. Había bastante colegio, el colegio Otadami está en Otadibas, que ahora es un mega colegio. Definitivamente en Las Nieves todos tienen un espacio. Y llegó el momento rápidamente, donde la mente tiene que pensar muy rápido para contestar de la mejor manera en esta periferia. Y atención, porque ya tenemos a nuestros concursantes. Aquí aparecerá rápidamente la pregunta que ustedes deberán responder. A ver, ustedes tienen un tiempo prudencial para poder presionar ese botón y dar la respuesta correcta. Si se equivocan, les restaré un punto. ¿Quién será el ganador? Lo sabremos en los próximos segundos. Y nos vamos con la primera pregunta. ¿Quién fue el compositor de la famosa canción En Barranquilla, Mequedo? Yo Arroyo. Yo Arroyo. ¿Y usted en casa qué opina? Ella tiene la razón o le toca hacer una llamada, porque el público ya no ayuda. La respuesta correcta es... Yo Arroyo. Mi dama, 2 a 0. Y el público que aplaude, porque está feliz. Eso. Nos vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Con qué nombre se le conoce también a Barranquilla? La Arenosa. ¿Segura? Puerta de Borda de Colombia. Decía así. ¿Cuál es? Ahí. Puerta de Borda de Colombia. La respuesta correcta es... La Arenosa. Quiere decir que tenía dos puntos. Ahora le quito uno. Menos uno. Quiere decir, eres la chica uno. Ambas. Recibe el nombre de ambas. Es conocida como la Arenosa y como la Puerta de Borda. Dudaste. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Barranquilla? Allí. ¿Cuáles son? Rojo, amarillo y verde. Última palabra. ¿Está convencido? ¿No ha cambiado? ¿Seguro? ¿La respuesta correcta? Rojo, amarillo y verde. Muy bien. Ya tiene su primer punto. Anótate un punto, mi querido. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Dónde se pueden apreciar más de 500 animales de 140 especies? ¿Hay? En el río Magdalena. En el río Magdalena. Claro, porque en el río Magdalena, pues, hay muchos peces. ¿Verdad? La respuesta correcta es... En el zoológico. Quiere decir que bienvenida a Cero Pollitos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Estrenando Cero. Ok. Va ganando nuestro caballero que tiene un punto. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Con qué nombre se le conocía a la carrera 45 de Barranquilla? Ahí al micrófono. Las opciones las tiene ahí. Las pueden ver en pantalla. ¿Mi señora? Las vacas. ¿Cómo? Las vacas. La respuesta correcta es... Líbano. 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 Las vacas son bonitas. Nos proveen de leche y de carne. Pero no. Líbano. Líbano. ¿Cómo vamos? Cero, 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 cero. Orgullosamente el equipo cero. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Con qué se acostumbra servir el arroz de lisa? Plato típico de la región. Mi señora. Con bollo de yuca. Ella decide que es con bollo de yuca. Y la respuesta correcta es... Con bollo de yuca. ¿Eso me gustó como hizo? Eso me gusta. Me gustó. Quiere decir que tendremos que pasar a una nueva pregunta. Quien responde a esta pregunta podría ser el ganador. O podría haber un nuevo empate. ¿Por qué no? Tú puedes. Tú puedes. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la nomenclatura de la que originalmente se conocía como Calle de las Vacas? La Calle 30. ¿Seguro? El dice que la Calle 30. Y la respuesta correcta es... Ganó, señor. El aplauso para el ganador en la Cheveriferia. El barrio Las Nieves ha disfrutado de los precios de feria, las oportunidades, el entretenimiento y la diversión. Ahora tu municipio también lo podrá hacer. Estamos de gira por la región Caribe colombiana. Y próximamente vamos a visitarte porque las oportunidades las tienes con la Cheveriferia. Gracias por ver el video.